A bordo, conexiones y navegables en la parte inferior del recinto, lo que se han salido en parámetro y no con su mayor comodidad. Nuestro recorrido será la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Sartilla, haciendo unas pequeñas escalas en la subcursal de ambos, en el petón, en la subcursal de la ciudad de Sartilla, con un tiempo aproximado al recorrido de 2 horas a 10 minutos, y estas conexiones en el planeta y en la subcursal de Monterrey, en la subcursal de Monterrey, quedan a su disposición para la construcción de sobrescarbantes.